Hola que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Nau64 en Youtube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver un final compuesto por Nikolai Grigoriev allá en el año 1923 en esta situación, turno de las blancas, los dejo pensar un poquito, pongan pausa y luego por supuesto comparamos nota bueno muy bien, acá las blancas tienen claras ideas de capturar el peón de G5 y de E5 pero no lo pueden hacer porque necesitan urgente la casilla F5 para ello el blanco utiliza su peón G libre, que está libre para luego de Rey F7 para ir a detener ese peón conseguir dicha casilla, hubiera sido un error capturar inmediatamente el peón de E5 porque en ese caso después de Rey por G7 el negro de alguna manera puede venir a bloquear el peón D ya que el Rey blanco no puede participar de la ayuda de esa coronación ya que tiene que también tomar precauciones contra el peón G si el blanco intentara hacer por ejemplo D4, las negras sencillamente traerían el Rey y ven que de nuevo se puede ir a colaborar con este peón para que avance tendríamos que ir a capturar el peón G por ejemplo lo hacemos más rápido tipo Rey F5 las negras acá pueden jugar por ejemplo Rey F7 o mismo G4 y después de la captura ven que el Rey negro consigue cualquiera de estas dos casillas y ya inmediatamente sería tablas, por ejemplo Rey F4, Rey D5 y a Rey E3 oposición y esto es tabla entonces vamos a volver a la posición inicial después de Rey F7 la jugada de las blancas es Rey F5 y ahora la idea es esta, en caso de Rey por G7, Rey por G5 y vean que el Rey cuando vuelva a tratar de proteger el peón E el Rey blanco viene a la casilla F5 y tras Rey E7, Rey por E5 y este final se gana ya vamos a ver algunos ejercicios mejor dicho vamos a ver una posición media parecida dentro de un ratito por eso el truquito acá después Rey F5 es jugar con negras Rey G8 gran truco porque si ahora el blanco se engolosina y coma el peón de G5 las blancas tienen, perdón, las negras tienen un truquito que hace tablas inmediatamente si quieren es otro momento importante de poner pausa y si no, bueno, por supuesto pueden seguir bueno, les comento acá, si Rey por G7 esto se gana Rey F5, Rey F7, Rey por E5 y por más que el Rey se trata de poner por delante las blancas este final vamos a ver que lo ganan con este movimiento porque consiguen la casilla E6 o C6 pero en vez de Rey G5 comer el peón las negras tienen un truquito que es entregar el peón E acá las blancas están obligadas a capturar y ahora, fíjense, Rey por G7 oposición y por más que el peón avance si Rey F5 Rey F7 es tabla y si E5, bueno, el Rey viene a F7 esto ya se empata acuérdense que para ganar el blanco tiene que estar por delante del peón en la mayoría de los casos entonces, el truco como dijimos no es Rey G5 no se puede capturar ese peón sino que van a hacer una jugada de tiempo van a jugar Rey G4 miren que linda jugada las negras ahora tienen que tomar una decisión si captura o no en realidad es lo mismo porque en caso de Rey F7 el blanco ahora estaría comiendo y estaría ganando la oposición y iría por el peón D5 y se ganaría entonces, contra otra jugada como por ejemplo Rey F7 decíamos, perdón Rey por G5 les voy a mostrar Rey por G7 Rey F5 y este final también se gana entonces, directamente capturar el peón pero esto también ya lo vimos Rey G5 acá las negras pueden hacer un truquito de jugar E4 y después peón por peón Rey F7 pero ven que las blancas siempre están ganando en resumen volviendo a la posición vamos a hacer la variante principal que sería G7 Rey F7 Rey F5 Rey G8 bien, Rey G4 Rey F7 Rey por G5 Rey por G7 Rey F5 E4 Rey por E4 y ahora las negras están perdidas ¿no? este era el truquito último fíjense que si las blancas comen acá en E4 en ese caso esto sería tablas porque Rey F7 hace oposición y por más que jueguen Rey E5 Rey E7 controla la casilla de acceso al Rey blanco entonces después de Rey F4 Rey F5 perdón decíamos E4 y la correcta es Rey por E4 y este acá las negras no pueden hacer nada ¿no? porque después de Rey F6 Rey D5 y bueno acá les muestro un final posible ¿sí? por ejemplo ven que acá el blanco ya se está asegurando mucha mucho adelantamiento del peón D las negras pueden jugar Rey E6 y nos sirve de mucho porque el peón avanza y después de Rey E7 bueno D5 Rey D8 y la regla esa de que el peón en quinta con el Rey por delante siempre gana bueno excepto por supuesto si es peón vamos a poner acá si es peón perdón de columna torre ¿no? o sea si el peón está en estas columnas no se podría ganar esa regla de peón en quinta correr por delante siempre se gana no funcionaría ¿no? acá las blancas tienen que jugar Rey D6 ¿sí? sería malo avanzar el peón hacia adelante ustedes lo pueden comprobar porque sería tablas pero ahora el blanco cosecha una casilla ¿no? o sea E7 o C7 que son las de entrada para luego coronar el peón ¿no? el Rey se va por un lado y ahora si el peón corona se va a llegar a Dama y bueno después le haremos mate bueno un interesante final les recomiendo colocarlo sobre el tablero estudiarlo ¿verdad? este ¿no? al punto de memorizarlo pero sí entender por qué cada movimiento y la importancia de la oposición les mando un gran abrazo aquellos que quieran como siempre pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales darle un like y por supuesto suscribirse al canal nos vemos pronto que pasen lindo chau chau